Bueno amigos, pues esto es Oaxaca, esto es lo que no lo tienes planeado, pero resulta, pero lo ves, te aparece por donde tú andas y es una maravilla. Y bueno, pues ahora, hace rato, ya en un techo por ahí de unos novios, ahora este al parecer es una quinceañera. Los timiches, que ya lo vimos por ahí en una... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Llegamos aquí para que vean cómo es una fiesta de Oaxaca, todas las pizalleras. Pues acá nos encontramos otra fiesta. Y bueno, esas son las fiestas en Oaxaca. Y bueno, esas son las fiesta. Y bueno, esas son las fiestas. 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 ¡Gracias!